¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón con solo sonreír Pero con un solo hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día me suplique regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti Lo confieso Y quizás Sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe el deseo Culpable tú Y es que no era yo Y ojalá Que algún día me suplique regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti Ya no estoy para ti Tus engaños Tus engaños fueron los que me hicieron Porque no estoy para ti No estoy para ti No estoy para ti Gracias.